Buenas tardes todos los compañeros, bueno ya, contentos los compañeros de acá están haciendo la cola en la estación de servicio preto de Agro de Siracusa. Ya le recogieron la cédula, ya llegó la cisterna, bueno pero nuevamente vamos a colocar el hombre compositor de la música llanera. Se puede tanto esperar, por fin vemos luz del sol, y a Don Wilmer Carvajal, por este grupo le soltó la información. Tuvo por ahí un ratito, oye hermanito la pequeña confusión, cuando vimos la gandona se aceleró el corazón, pa' recibir la noticia que venía llena de gasoil. Que iba a echar en otra por ahí, otra por ahí en una segunda estación, usted también dejó el rápido en su moto, como siempre para hacer la corrección. Y si había un malentendido, ya Wilmer lo ha corregido, gracias a nuestro creador, nos borrió el alma hasta el cuerpo, con una sola razón. Que la bicha por supuesto, ya está dentro de la estación, que es gasolina por cierto, que nos manda del señor. Ya valió la pena noche, el trasnoche del señor, valió la pena también, este trago de licor, y esta energía que nos brinda la hermosa brillo del sol. ¡Gracias!